A los dos años aprendió a leer, ingresó a prekínder a los tres y hoy con cuatro da señales de un aprendizaje avanzado que sorprende a maestros y familiares. El mensaje por su parte sería dividido en paquetes, cada uno con la información. Ángel David Sánchez es un niño veragüense que estudia en la escuela Los Algarrobos. Dos semanas después de ingresar a preescolar, su docente notó su capacidad. Es primera vez que me ha llegado a mi salón un niño con ese alto de aprendizaje de un niño de cuatro años. Tiene un nivel alto de aprendizaje de la edad comparando con los otros estudiantes. Como que se aburre con los objetivos de prejardín. Si estoy con una planificación, vamos a decir, de kinder y primer grado. Su abuela fue quien descubrió su habilidad. En una cita médica vio como Ángel con dos años y medio leía letreros del hospital. Asegura que él no pasó por un proceso de enseñanza. Yo dije, bueno, este niño, hay que evaluarlo, lo llamamos al doctor y el doctor dice que ese niño no tiene nada de malo. Enfermedad no tiene. Que ese niño lo que tiene es una esponja brillante. En un momento me quedé observándolo. Él estaba apartadito con un libro casualmente y me sorprendió porque parecía que estaba leyendo. Pero Ángel David no hablaba muy bien porque apenas tenía dos años y medio. Y se le entendía poco, pero yo logré entender lo que estaba leyendo. Entonces yo no lo creía y llamé a la abuela, a mi mamá. Y ella me confirmó que sí, que el niño estaba leyendo. Bueno, ya después fue soltándose un poquito más, hablando de forma más clara y leyendo todo. Íbamos a los paseos, iba leyendo los letreros por todos lados. Pero, ¿cuál es la edad común en la que los niños aprenden a leer? Un niño, digamos que entre los seis y siete años, ya debe tener la capacidad de poder comprender y escribir, leer y escribir. Comprender lo que está leyendo. Entonces, pudiéramos hablar de que entre los seis y los siete años, ya el niño tiene la suficiente madurez. Ángel, te trajimos este libro de Panamá y queremos que nos leas un poquito. ¿Está bien? Cuéntame acá, ¿qué dice acá? Leme esta poesía. Ángel también resuelve sumas y restas de un dígito, le gusta cantar y recitar poesías. Desfile de banderitas bajo el azul de su cielo. 3 de noviembre glorioso, fecha gusta de mi pueblo. Mil corazones de niños palpitan de amor sincero. Cuando alisar la bandera, van cantando el himno y meño. Los familiares buscan a un especialista que pueda evaluar la inteligencia de Ángel. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.